hola y bienvenidos otra vez a mi cocina aquí en Miami hoy les traigo mi receta de pan de maíz dulce como nos gusta a nosotros a bizcochar y estos son mis ingredientes vamos a empezar con una barra de mantequilla que esté a temperatura ambiente a stick of butter room temperature water one cup of all-purpose flour una taza de harina de trigo regular one cup of cornmeal una taza de harina de maíz one cup of sugar una taza de azúcar tres huevos three eggs lemon or lime zest ralladura de limón a cup of milk una taza de leche half a cup of corn oil media taza de aceite de maíz three and a half teaspoons of baking powder tres y media cucharadita de polvo de hornear a teaspoon of vanilla una cucharadita de vainilla and I'm going to be using a nine inch round tin that I already buttered and I place some parchment paper at the bottom y voy a utilizar un molde redondo de nueve pulgadas ya le eche mantequilla y también le puse un pedazo de papel de hornear en el fondo para que no se pegue lo primero que voy a hacer es mezclar los ingredientes secos y también le voy a añadir media cucharadita de sal the first thing I'm going to do is I'm going to mix my dry ingredients I added half a teaspoon of salt so here comes the cornmeal at the bottom I have the all-purpose flour ahí tienen ya la harina de maíz al fondo está la harina regular y el baking powder ok and I'm going to mix them well y se mezclan bien entonces lo dejan en lo que hacemos la mezcla de los ingredientes ya que son los mojados and then I'm going to put this aside and I'm going to start mixing the wet ingredients ahora voy a cremar la mantequilla con el azúcar y la vainilla hasta que esté todo bien mezclado now I'm going to start by creaming the sugar, the butter and the vanilla until I have a soft mixture ahora voy a añadir el aceite y voy a empezar a mezclar y lo voy a mezclar como por dos minutos I'm going to start adding the oil and I'm going to mix for about two minutes now I'm going to add one egg at a time and mix y ahora voy a empezar a añadir un huevo a la vez y mezclar y ahora la ralladura de limón que va a ser más o menos como media cucharadita and I'm adding the lemon or lime zest about half a teaspoon now I'm going to start adding the flour mixture and what you're going to do is you're going to alternate while you're mixing flour, milk, flour, milk, finishing always with flour ahora voy a empezar a añadir la harina, la mezcla de las harinas y voy a alternar entre la harina y la leche harina y leche se va mezclando siempre empezando y terminando con la harina una vez ya todo mezclado lo echan en el molde echan toda la mezcla en el molde y lo van a hornear a 350 grados como por 40 minutos the cornbread came out of the oven it baked for 44 minutes exactly I'm going to let it cool down and then I'm going to turn it in a plate el pan de maíz estuvo 44 minutos en el horno lo voy a dejar que refresque e inmediatamente lo voy a poner en un platón para echarle unas cositas más por arriba y hacerlo más rico ok and here we go ahora lo estoy virando vamos a ver, centrándolo en el platón and then, look how beautiful it came out now, the paper stayed in the tin se quedó el papel en el molde, no tuve que sacárselo por arriba entonces ahora, le voy a añadir un poco de mantequilla I'm going to add some melted butter on top to make it even more delicious estoy añadiendo mantequilla derretida para hacerlo todavía más mantequilloso y más delicioso como, I don't know, como dos cucharadas más o menos y lo último es añadirle un poco de azúcar granulada por arriba para que sea más crocante, para que tenga crunch bueno pues aquí tienen ya mi pan de maíz dulce que va perfecto con una deliciosa taza de café con leche and here you have it, my delicious sweet cornbread and it goes very well with coffee or café con leche, Caribbean style don't forget to subscribe and I'll see you next time no se olviden de suscribirse a mi canal nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!